Una vez el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año ha dejado a la provincia de Alicante en la última posición en cuanto a inversiones por habitante, los alicantinos han respondido. La plaza de la Montañeta se llenaba de gente reclamando soluciones contra una discriminación sistemática. Hoy alzamos la voz por el desprecio a los que vivimos aquí, para denunciar el maltrato hacia la provincia de Alicante en cuanto a las inversiones previstas en los presupuestos generales del Estado. El agravio prolongado que en esta materia viene sufriendo nuestra provincia es insostenible. Bajo el lema se acabó, centenares de alicantinos, junto a la mayoría de representantes empresariales y los partidos políticos de la derecha, protestaban para exigir al Ejecutivo Central que aumente las dotaciones previstas para la provincia. Porque si somos la quinta provincia en aportación del PIB nacional es precisamente porque esta sociedad y sus sectores económicos somos capaces de convertir todos los euros que llegan en una inversión productiva. Nosotros lo que queremos es precisamente inversión, no queremos que nos regalen nada, que se invierta en nosotros y demostrar, como hemos demostrado siempre la solidaridad, y demostrar lo que somos capaces de hacer en esta provincia. Una infrafinanciación constante a la provincia de Alicante, que no dista de la que también sufre en su conjunto la comunidad valenciana y que se reclamará el día 18 de este mes con otra concentración.